El consumo de gas en Europa ronda los 500 BCM al año, es decir, los 500.000 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el volumen de contratos que se están negociando en el TTF, el principal índice de referencia para fijar los precios de gas en Europa, es 10 veces más. No hay que saber mucho de matemáticas para deducir qué está pasando. 9 de cada 10 euros que se están negociando en el TTF no tienen nada que ver con el consumo real. Son fruto del soufflé financiero que se ha creado en torno al gas. El mercado gasista europeo es ahora lo más parecido a un mercado persa. Impera la ley del mejor postor. ¿Se acuerdan de lo que ocurrió con las mascarillas durante la pandemia? Pues es exactamente igual. La incapacidad logística industrial de cubrir la demanda de mascarillas durante los peores meses de la pandemia provocó que se multiplicara su precio en más de 10 veces. La burbuja no paró hasta que no se intervino el mercado, fijando topes de precios o de suministro de mascarillas. Se ha culpado a Putin de provocar la escalada de precios al gas. Es cierto que Putin fue el que inició la escalada. Pero el mercado es un juego de suma cero. Ahora esa escalada la están alimentando decenas de traders e importadores de gas que han disparado márgenes. Ya se sabe el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores.